Ven y dolemos de frisa, ven, que nos guíe tu risa, ven, la ciudad se derrumba y seque. Si no te vuelvo a ver, me romperé otra vez, en trozos de papel. En resposte el ayer se equivoca, destino se antoja en llevarme a tu boca, si no te vuelvo a ver. ¿Qué sentimos en los besos? No lo entiende cualquiera, cualquiera.